Me dicen que un hombre no llora por una mujer ¿Será que esos nunca han sabido lo que es un querer? Machistas que golpean su pecho una y otra vez Los hombres de hierro creídos sin dicha y sin fe Yo por mi parte les digo, tengo que reconocer Que el amor es algo grande cuando se adueña de un ser Y se mete muy adentro y comienza a florecer Arraigándose en el pecho como un tatuaje de miel Si ves a un hombre llorando, lo tienes que comprender Uno no debe decir, esta agua no debe ver Porque si por mala suerte, ella te da un al revés Cuando te estrecha el recuerdo, te pone a llorar también Música Si llora la piedra y el acero al amanecer Que lo hagan mis ojos por ella, será un gran placer El sol lo esconde y las nubes no se deja ver Después de un lamento angustioso, comienza a llover Yo con mi dama me encuentro como Adán en el Edén Disfrutando la dulzura de una reina con su rey Pero si un día ese camino, lo tengo que recorrer Sería un dolor muy amargo que no lo podría vencer Se pondría triste la tarde, se secaría mi hauey Escribiría una canción para un amor que se fue Metáfora entristecida, simil con sabor a hiel De un poeta que plasmo llanto y fume en un papel Música